Muy buenas a todos de ustedes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Yonite Como siempre puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no te haces la campana Para no verte en un solo vídeo, en la descripción os dejaré el link de todas mis redes sociales Tendréis también mis otros canales de Youtube, son Titan donde subo Marvel Snap Dark Titan donde subo Dark and Darker, Twitch, Discord, lo de siempre Y en los comentarios me podéis dejar todas las sugerencias, ideas, lo que vosotros queráis ¿Vale? Este abuelo os la estoy trayendo porque me la pedisteis por comentarios Y que es cierto que hacía bastante tiempo que no os traía Cinderace Y la verdad que no es un Pokémon que sea 100% recomendado ahora mismo en el meta actual Pero que tampoco es que sea malo, es decir, no es bueno pero tampoco es malo Ahí está a medias, ¿no? Fit y fit, hay muchos Pokémon que lo pueden explotar y tal Y bueno, sí que es un Pokémon más de late, en el late pega bastante Hay mejores opciones, pero bueno, está interesante, ¿no? Vamos a dejarlo ahí Ya sabéis que mañana sale Gudra, mañana tendréis un montón de vídeos de Gudra De mi primera partida, Will, ya sabéis, haremos Tierly, haremos de todo como siempre Así que estaros atentos porque se vienen cosillas, chavales Bueno, primero de todo llevamos Patadigna, llevamos Nitrocarga Importante, ya sabéis que después de utilizar Nitrocarga tenéis un básico cargado Así que intentad abusar de eso Cinta fuerte para pegar más, ¿vale? Pegamos por vida al enemigo Por porcentaje de vida Más velocidad de ataque, más ataque Periscopio que nos da más play de crítico y daño crítico Y el pañuelo que nos da más velocidad de ataque, más ataque Y muchísimo más velocidad de ataque cuando llegamos al básico cargado Que está muy pero que muy bien, además el básico cargado se puede spamear bastante fácil Con Thindraise Después tenemos las medallas Que bueno, las de crítico sí que es cierto que está bastante bien Pero al final opté por esta medalla más equilibrada Que nos dan 6 marrones, 4 blancas, 2 azules y 2 moradas ¿Vale? Para tener más ataque, vida, defensa y defensa especial Un poco de todo, nos da más vida Nos da 11 con 6 de ataque que está bastante bien No nos da tanto como las Mister Olimpia Pero está un poco, un pelín más balanceado Igualmente lo suyo es que tenga crítico ¿Vale? Intentad meterle crítico a muerte Y ataque, porque es un Pokémon que no va a aguantar O sea, es un Pokémon que no va a aguantar Que lo que quieres hacer es bajarlos antes de que te maten Porque aguantar no va a aguantar Así que nada, en fin, espero que os muere el vídeo Os dejo con el gameplay Nos vemos mañana con Gudra, bye Bueno, vamos a darle cañita con el Thindraise Que me lo habéis pedido bastante Así que aquí os lo traigo Voy a ir jungla con Thindraise Que mira que yo de normal en los vídeos no suelo ir jungla Es bastante extraño Porque la mayoría de Pokémon va muy bien en línea Y por lo general siempre hay alguien que se pilla jungla Pero la verdad que el equipo ha sido muy buena gente Y bueno, me han dejado jungla O sea, se han puesto otras cosas, ¿sabes? Por ejemplo, el Slowbro y el Blastoise Se pusieron ahí los tanques Porque, como veis, llevamos un Dodrillo Y llevamos un Espion Así que la verdad que bastante guay Solo que, no sé por qué narices Va el Slowbro junto al Blastoise Pero bueno, supongo que será cosa de que los de abajo tampoco querían No sé, querían ir juntos o lo que sea Thindraise va muy bien con esta build jungla ¿Vale? Porque realmente No necesitamos meter pesas, ¿sabéis? Entonces nos da un poco igual Pillamos el crítico Bastante por la de crítico Casi un 50% Cuando seamos nivel 5 Gracias a... Al Periscopio Creo que pillamos un 30 y pico por ciento Una cosa si vamos a tener de crítico Que es bastante a nivel 5 Y luego ya cuando seamos nivel 9, 10 Una cosa así Pillamos ya... Como el 50, más o menos Así que está bien Vale, ese está reventado Perfecto Vamos a ayudar a este que se lo haga Ahí está Vale, vamos a darle a este Perfecto Ha evolucionado Nice Vale, ese ha evolucionado Dale a esto Ahí estamos Que se lo haga él Y que ha evolucionado Drío Perfecto Ya hay que intentar hacer el focus al... Hombre, no Pegar el Woodwall Buena Uy, casi le da No podemos Voy a darle a esto Porque no podemos hacernos eso Y ya está No podemos matarlos Porque está muy atrás Está muy atrás ahí Así que Voy a pasar un poco Porque si no vamos a perder mucho tiempo Y quiero ser nivel 7 Para hacérmelo del medio ¿Sabéis? Tengo que hacerme el altar del medio Y hay que ser nivel 7 Para tener la patada Y poder ya empezar a partirles la cabeza No sé si van bien Supongo que arriba Aguantarán igualmente Porque tienen doble tanque Así que yo creo que sí Voy a hacerme esto rápido Y vamos allá Venga El Balón Ingenio Me acuerdo cuando estaba bastante guay Ahora está un poco a la mierda Pero me acuerdo cuando Cuando Balón Ingenio era Jesucristo La verdad Uno muerto Buena Se han hecho ahí todo Esto está hecho ya Voy a ir aquí Vale, muerto Nitro carga Me piro Perfecto Vale, vamos por aquí otra vez Creo que me cubren estos dos Así que Podemos Ayudarles No puede ser verdad Buena Buenísima Vale Tengo que pillarme para atrás Ahí vayas Ahí vayas Perfecto Ok Voy a pillar el nivel 9 ahora A ver si podemos Vamos a dejarle que este evolucione también un poco Pillo el nivel 9, ¿no? Nice Vale Pam 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 No, 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 no El chupa porongas, tío Chupa porongas Es que No me puedo tirar yo ahí Los dos tanques van un poco cagados No me puedo tirar yo ahí Voy delante con cindiles No podemos ir Pues ¿Qué hay abajo? Un rey rock Arriba se estarán haciendo el rey leaky Probablemente Pues todavía no se lo han empezado He tirado la ulti ahí Para intentar, yo qué sé Pokearles algo Ya que La tuve muy rápido La ulti Pero no han tirado Palante los del equipo Así que Efen de chat No vamos a poder ahí Y ahora se han tirado Cuando no estoy yo Vale, buena Ahora sí que entra el slow bro Perfecto Si entra el slow bro Es que nos los hacemos así de fácil Voy a dar a este No Estoy muerto Solamente tiene que entrar el slow bro Y el blasto Y ya está Se van a hacer lo de abajo Pues igual si se empiezan a hacer lo de abajo Necesito que los tanques vayan delante Por cierto Esto Esta build De Zindraise Hasta el nivel 13 No va a pegar bien Porque al nivel 13 Es cuando Empiezas a hacer daño de verdad Empiezas a hacer pupa Así que hasta el nivel 13 No vamos a pegar tampoco muy bien Entonces bueno Si se da esta situación Que os parten un poco la cabeza Y no podemos hacer nada Porque nos falta un poco de daño Pues lo único que tenéis que hacer es Farmear Ya está Nada más Nos vamos a farmear Se han hecho el reilek Y pues bueno Se lo han hecho No pasa nada Ahora simplemente hay que defenderlo Lo defendemos ahora aquí en la base Y ya está ¿Vale? O sea Lo único que tenemos que hacer es eso Lo defendemos ahora Voy a dar aquí Ahí estamos Le damos ahí la patadita Y ahora fijaros Ya empezamos a pegar bien Con el nitrocarga Tenemos el básico cargado Por cierto Si tiramos anualidad Tenemos el básico cargado después Vale Tira eso Ok Buena Muerto buena Voy a vaquearme Me acaban de partir la cabeza Que flipas Y esta skin que llevo Es la skin Del segundo pase Que hubo un Pokémon Unite Porque El primer pase de batalla Que hubo No daba una skin De un Pokémon Daba una skin Para el avatar Que era la skin De Pikachu Del traje Pikachu Me quedan cuatro minutos Y que puedo tirar la ulti Buena He tirado el ataque aquí Es para nada ¿Le puedo ayudar a este a meter? ¿Muerto? Buena Lo esquivo Bueno Creo que me ha dado igualmente Estoy muerto Sí, estoy muerto Ahí hemos intentado meter Pero no Y por cierto Para donde apuntéis Con el joystick izquierdo Da igual que sea El digital del móvil O el del mando De la Switch Es a donde vais Es a donde vais a ir Después de la patada ¿Vale? O sea Metéis la patada Y donde apunte El joystick izquierdo Es a donde vais Así de fácil Voy a ir abajo A ayudar a ir rápido Pila el nivel 13 Porque el nivel 13 No me acuerdo ahora mismo A qué nivel eran los críticos Creo que era El 12 o 13 Por ahí era No me acuerdo ahora mismo Muerto Muerto Se ha quedado un pixel No sé qué me ha matado ahí La verdad Se ha quedado un pixel ese He sacado un pixel Lleva el chubaporongas El El buzz goal El bicho con el chubaporongas Es problemático Porque cuando se engancha Estamos jodidos O sea Si se me acerca el buzz goal Yo lo que tengo que hacer es Full paniquear Nitro carga para atrás Patada ahí Y me voy a echarlo para atrás Cosas de estas No podemos Arriesgarnos La verdad Vale Está lo de arriba Sin hacer Ahora mismo Así que igual Podemos ir a hacerlo ahora Fijaros como pego ya Esto es nivel 13 Nivel 13 es cuando Empiezas a pegar así Vamos a dejar a este Farmear eso Ahí estamos Perfecto Pa 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 No puede ser verdad tío Estoy muerto Estoy muerto Lógicamente Estoy muerto Lógicamente No tengo el nitro carga Lo tenía en cooldown Y hemos muerto ahora mismo Antes de De que salga El El recuaza Esto es una putadísima Vamos ganando por poco Pero como se hagan el recuaza Hemos perdido Y se están empezando Ahora mismo Hay que ir al recuaza O sea Hay que ir al recuaza ya Tenemos que ir todos al recuaza Estamos poniendo tiempo ahí Ah no Nosotros están empezando Nosotros están empezando No ¿Cuánto le queda a eso? Voy a ayudar a este Este está muerto Vale Buena Vamos Aquí al recuaza Vamos ya No tienen al talonflame Al menos Talonflame es el que más me jode De todos La verdad Vale Buena Y ahora este Muerto también Buena Hay cuatro muertos Pero nos pueden matar Dunjita los dos Así que vamos a pirarnos Para atrás Y vamos a ir cagando hostias Ahora No me fío una mierda Vale Ha gastado ya eso Ya se pira Vamos al recuaza Ya cagando hostias Es que el talonflame Tiene muy buena movilidad El cabrón Vale Lo he dejado jodido Eso se pira Buena No sé si llego No llego a meter Pensaba que me daba tiempo Porque no tenía ataque X Si llego a tener ataque X Me daba tiempo Hacerme el recuaza Y llegar a meter puntos Pero no llegaba a meter Porque Bueno pues No me dio tiempo Pero no tenía ataque X El ataque X es un 25% más Si no me equivoco Era un 25% más de ataque Y un 25% más de velocidad de ataque Pero igualmente Os ha salido GG la partida La verdad 77k Tampoco es aquí una locura Tampoco nos hemos pegado tanto La verdad Tenían un Ninetales Que nos molestaba muchísimo Porque nos congelaba Tenían un Buzzwall también Que nos molestaba muchísimo Porque nos podía agarrar Y tenían también un Talonflame Que nos molestaba muchísimo Porque nos podía saltar encima Pero ya veis que realmente El Cinderace no está mal ¿Vale? O sea No está mal Se puede hacer mucho daño con él Aunque hasta el nivel 13 No haces digamos El daño que tiene que hacer Cinderace Porque no tienes esa velocidad de ataque De empezar a pegar Pa, 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 pa Con los críticos Que eso se nota muchísimo Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Pues dejad un fuerte like Como siempre Nos vemos a la próxima Bye